Vamos a hablar a continuación de boxeo, el gran desempeño de un chileno en la cuarta jornada del campeonato continental juvenil que se desarrolla en Colorado Springs, en los Estados Unidos, que es clasificatorio al próximo mundial y también a los Juegos Olímpicos de la Juventud. El chileno que hablábamos es Andrew Salgado, imágenes de su combate ante el guatemalteco Monroy Chacón en las semifinales de la categoría pesada, 91 en kilogramos de peso. Gran desempeño del nacional que está a votar por RSC, o sea, el referee suspende combate, prácticamente un knockout. Derrotó entonces a este guatemalteco Monroy Chacón. Fue un knockout técnico, efectivamente se denomina en el boxeo profesional. La cuenta, ahí vemos del referee, quien a la puesto de su finalidad de combate y finalmente dice que no va más Andrew Salgado y, perdón, Monroy Chacón y Andrew Salgado se quedan entonces con la victoria. Brazo arriba y este sábado se desarrollará la gran final donde optará con el, donde perderá con el norteamericano David Steven, el vereador local, y además tiene por supuesto la opción de asegurar la medalla de oro y además el cupo de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ya está clasificado al Mundial de Hungría Andrew Salgado. Muy bien por el boxeo chileno.